El mercado de amplificadores de guitarra eléctrica es considerablemente extenso, habiendo marcas que a pesar de ser abundantes, suelen ser ignoradas o pasar desapercibidas, llegando a haber muy poca información sobre ella a pesar de que en algunos casos se trata de marcas con varias décadas siendo comercializada. Este sería el caso de Smarvo, una marca que ha sido poco documentada que su nombre termina siendo un misterio por sí mismo y el día de hoy, en guitarrista sin licencia, vamos a tratar de descifrar la historia de esta tan particular marca, la cual, estoy seguro les dejará impresionados por lo compleja que es. Así que, sin más demora, comencemos. Es posible que muchos en la audiencia en algún momento haya tenido, o por lo menos haya visto un amplificador de marca Smarvo, lo cual no es de extrañar ya que tiene mucha presencia en el mercado pero aún así es un poco extraño que casi no se hable mucho de ella. Según su descripción, Smarvo es una marca que se dedica a la fabricación no solo de amplificadores de guitarra eléctrica, también produce equipo de audio profesional como consolas, mezcladores, así como producir tanto gabinetes para parlantes, sistemas de amplificación, parlantes y accesorios. Básicamente estamos hablando de una empresa que podría muy bien colocarse al lado de otras como Beringer y Pibi, pero esta por alguna razón queda un poco a las sombras y en este vídeo trataremos de dar luz al nombre a esta compañía. Ya que si alguno ha intentado buscar algo sobre ella, habrá notado que casi no hay información disponible y que incluso su página web oficial, está actualmente inactiva. Según algunas fuentes, Smarvo es una empresa aparentemente de origen alemán pero que produce sus amplificadores y otros productos en dos plantas ubicadas en China. Una de estas ubicada en la ciudad de Shunde y la otra en la ciudad de Dongguan, ambas en la provincia de Guangdong. También se indica que fue fundada en 1979, lo cual la hace una empresa incluso más antigua que Beringer, y al mismo tiempo se menciona que en la actualidad tiene alrededor de 230 empleados. Sin embargo, para ser una empresa de 43 años, hay muy poca información sobre ella. El problema con esta información es que está desactualizada, como dije hace rato, la página web oficial está inactiva y la poca información que he podido obtener es en base a datos encontrados en algunos foros donde se ha preguntado sobre esta empresa. Sin embargo, en estos mismos foros mencionan cierta situación con la marca que resulta ser extraña y casi surrealista. En una intrincada trama como la de la supremacía Bourne. Verán, Smarvo resulta ser como una especie de agente secreto en el mundo de los amplificadores, ya que el detalle extravagante a esta marca es que en realidad tiene muchos nombres distintos, es decir, que puedes encontrar los mismos modelos de esta marca en otros países con marcas completamente diferentes. Hasta donde he podido averiguar, la marca es conocida como Smarvo en las regiones de América y gran parte de Asia, donde es particularmente popular, sin embargo también se le conoce como FAME en Europa, asimismo también en otros lugares como Rusia se le nombra como Gerasofams. Además de eso, en algunos foros se indica que el verdadero origen de esta marca en realidad es otra marca de origen polaco llamado La Boga, que sería como el constructor original y donde empezaremos a desglosar este misterio. Según la página oficial de La Boga, esta empresa fue fundada en 1973 por el señor Adam La Boga en Polonia. Y en la actualidad la marca La Boga produce varios modelos de amplificadores valvulares, algunos siendo versiones más económicas de amplificadores más reconocidos como los Mesa-Bogie, Fender, Marshall y otros. Curiosamente, a pesar que la mayoría de sus modelos parecen ser versiones de otros amplificadores famosos, sus productos tienen precios entre los 800 a 2500 euros. Aunque algunos foros indican que La Boga produce sus amplificadores valvulares bajo su propia marca y deja los amplificadores transistorizados bajo producción de la marca Gerasof en Rusia, sin embargo este punto no sería verdad ya que Gerasof de hecho, también ofrece amplificadores valvulares. Y finalmente tenemos Alfame, aunque al parecer solo son ofrecidos en Europa. Y a diferencia de Smarvo, esta marca no tiene un sitio web oficial, por lo que la información sobre ella también es escasa. Entonces, ¿dónde está Smarvo entre estas marcas? Bueno al parecer la respuesta es un poco más simple de lo que parece. Según algunos foros, la marca Smarvo comparte muchos modelos en común con la marca FAME, destacando especialmente el FAME T120H y el Smarvo T120H, el cual es un clon de un Mesa Boutier Rettifer y del cual La Boga tiene también su propio modelo conocido como Mr. Hector. Resumiendo todo lo que acabo de decir, Smarvo resulta ser una submarca de FAME, que a su vez es una submarca de la marca La Boga en Polonia quien también tiene una submarca destinada al mercado ruso conocida como Gerasof. Eso significaría que al menos en el caso de FAME y Smarvo, ambas marcas comparten algunos modelos cambiando únicamente el logotipo. Aunque pareciera que con esto se resuelve gran parte del misterio sobre esta marca, lamento decirles que todavía hay un misterio más por resolver, y es sobre su actual existencia. Verán, en la actualidad la marca Smarvo pareciera estar desaparecida, no solo por el hecho de que casi solo se pueden encontrar a la venta en segunda mano, sino por el hecho de que su página web oficial ya no existe. Para empeorar las cosas, debido a su origen chino y su dudosa reputación, existen muy pocos reviews detallados que hablen de esta marca. Por lo que tuve que viajar en el tiempo para encontrar más respuestas a estas incógnitas. Haciendo uso de la página WaiBadMachine, la cual sirve para visualizar páginas antiguas que hayan cerrado por alguna razón, he podido obtener algo de información extra. La página de Smarvo muestra un diseño bastante sencillo bastante parecido al de una página de mediados o finales de los años 2000, mostrando un menú con todos los productos que llegó a ofrecer, el único problema es que la página tiene algunas imágenes extraviadas. Según los resultados obtenidos por WaiBadMachine, la marca Smarvo tuvo su página activa al menos hasta inicios del año 2018, y aún se pueden ver algunos de los productos que ofrecían, aunque algunas imágenes están ausentes por haberse dañado o perdido. Por lo que se puede ver, la marca Smarvo tenía un buen catálogo de productos abarcando gran variedad de amplificadores, teniendo entre ellos, amplificadores valvulares como el Blue Diamond, Virtuoso y Golden Age. Amplificadores de transistores, los cuales son probablemente los más abundantes y conocidos como los modelos Avenger, Silver Edge y Black Blizzard. Amplificadores para abajo como los modelos, Amer. Amplificadores para instrumentos acústicos como los modelos AC y AS. Amplificadores para teclado con los modelos KBA y KSA. Amplificadores para batería y percusiones de la serie DA. Amplificadores portátiles como el modelo BSK. Amplificadores portátiles Bluetoot como el MP-A30. Amplificadores de modelado digital como el Micro 5FX y 5FX. Amplificadores multipropósito como la serie MPA. También produjo algunos amplificadores de audio caseros como el SMARBO VT2000 y también nos encontramos con quizá la mayor sorpresa de todas. Pedales de efecto. Si, tal como lo oyen, SMARBO también llegó a producir su propia línea de pedales de efecto. Los cuales al parecer son muy raros ya que es complicado encontrar fotos sobre ellos. Por desgracia la Wai Bat Machine no me puede mostrar mucho al respecto ya que especialmente de la sección de pedales todas las imágenes están perdidas o dañadas. Siendo una pena puesto que habría sido interesante saber más sobre dichos pedales. Todo parecía apuntar que la marca por alguna razón habría desaparecido en el año 2018, dejando de existir como lo han hecho otras desafortunadas marcas y con muchas preguntas sin responder. Pero resulta que esta empresa todavía tiene más sorpresas bajo la manga. Entre los resultados de búsqueda obtenidos me apareció un amplificador de marca AMAX, el cual se me hacía particularmente familiar. Este modelo de amplificador que me apareció entre los resultados es una AMAX Avenger. Si efectivamente es el nombre de uno de los amplificadores de transistores producidos por SMARBO. Esto llamó mi atención y decidí enfocar mi atención en esta marca. En la página oficial de la empresa AMAX quien de entrada en su logo te recibe con una frase muy destacable la cual dice 40 años de OEM barra ODM profesional. Los cuales son el mismo tipo de productos que SMARBO ofrecía. Así es, resulta que ahora SMARBO ahora se llama AMAX Hans. ¡Sí! ¡Lo sabía! Un minuto me... me confundes por qué su ornitorrinco pelea tan bien. ¡Pero el ornitorrinco! ¿En serio? Además, cuando vamos a la pestaña de la página que dice compañía nos encontramos con un texto que nos indica que la fábrica está localizada en Guangdong mientras que sus oficinas están ubicadas en Taiwán. Gracias a este extraño descubrimiento nos podemos dar cuenta que SMARBO en realidad solo cambió de nombre, conociéndose ahora como AMAX Hans. Como última prueba de ello tenemos que al buscar la página oficial de AMAX en la WayBad Machine en la que nos indica que la primera actividad de la página está registrada a finales del 2018, coincidiendo muy bien con el último año en el que la página oficial de SMARBO mostró actividad. Quizá la única cosa que no se puede aclarar con certeza son los motivos de este repentino cambio de nombre, buscar esta información resulta inútil ya que al parecer SMARBO es una marca que, a pesar de tener mucha presencia y que la gente sabe que existe, no pareciera llegar a ser muy relevante como para que la gente se preocupe por su situación actual. Además, el hecho de que se trata de una submarca, en este caso de FAME AMAX, hace que la información sobre SMARBO escasee, o que la mayor atención se enfoque en FAME AMAX. Así que lo único que queda por suponer es que el cambio de nombre podría deberse a una reestructuración de la empresa. Con respecto a FAME AMAX. FAME AMAX, como ya había indicado antes, es una submarca de la Goga, aunque en este caso al parecer los amplificadores FAME son fabricados a pedido de la tienda MusicStory.com, con sede en Dinamarca. Siendo un caso un tanto parecido al de Togman con la marca Arley Benton, o con Freeman Guitars en Chile. Además, esta marca no tiene su propia página web, a diferencia de SMARBO. Lo cual es bastante raro. Al parecer esto ha provocado que esta marca sea especialmente conocida en Europa, pero muy poco en América y en Asia, y se da el caso que muchas veces usuarios americanos consultan sobre esta marca sin saber que básicamente son lo mismo con SMARBO, ahora conocida como AMAX. La extraña historia de los amplificadores SMARBO es tan retorcida que hemos ocupado más tiempo tratando de explicar la procedencia de la marca más que de hablar de sus productos. Pese a ello si hay productos destacables en esta empresa, ya sea bajo la marca SMARBO, AMAX o FAME. Curiosamente el catálogo de productos ha variado poco en todos estos años, únicamente cambiando en algunos productos nuevos que han ido integrando con el tiempo. Entre los amplificadores de mayor interés que esta marca ofrece tenemos el modelo Avenger, el cual es un clon del Mesa Boogie Dual Rectifier, el cual además viene con versiones de baja potencia para práctica. El T120H, que vendría siendo un clon de algunos modelos de amplificadores Vandai. Los amplificadores de la serie Golden Age, que vendrían siendo clones de algunos amplificadores Marshall, así como los otros modelos que mencioné hace un momento. Sin embargo además también han hecho otros tipos de amplificadores, entre los que se encuentran, amplificadores para ukulele, amplificadores para armónica los cuales emulan los estilos de algunos amplificadores Fender y Vox. Amplificadores para violín, y como mencioné, un amplificador multipropósito, el MPA-100, el cual es un amplificador que puede ser usado con micrófono, guitarra, bajo y teclado cada uno con un canal propio. Pero ahora veamos lo que llama mucho la atención, los pedales de efecto. Como lo mencioné, Smarvo, ahora AMAX, ofrece su propia línea de pedales de efecto, las cuales divide en dos siendo los pedales de tamaño estándar, y los pedales en versión mini. Al decir verdad su línea de pedales no es muy extensa, constando más que todo de algunos efectos básicos y algunos preamplificadores o cajas directas. En el caso de la línea mini, esta cuenta únicamente con 8 pedales diferentes, contando con efectos, como el trémolo, distorsión, reverb, delay, faser, foots, compresor y boster. Por extraño que suene, esta línea no cuenta con un pedal de overdrive. En cuanto a su línea de pedales estándar, también conocida como serie pro, esta cuenta con un total de 14 pedales diferentes, entre los efectos que ofercen en esta línea tenemos distorsión, overdrive, chorus, faser, compresor, ecualizador gráfico, caja directa activa, caja directa pasiva, pedales selectores de loob de efectos, selectores y routers a barra B, los cuales pensé que eran algo parecido a los pedales a barra B pero al parecer no se trata de eso y tampoco entendí muy bien que hacen. Así como un pedal WAD. Lamentablemente no hay mucha más información sobre estos pedales, así que es probable que de momento solo se estén comercializando en países asiáticos, donde la marca es muy popular. Asimismo, aunque no se sabe con certeza a que marca clonan estos pedales, el estilo que tienen es un poco parecido a los pedales de la marca MXR. Por otro lado, AMAX también produce otros artículos como son parlantes para autos, amplificadores, bocinas, cajas para gabinetes, bocinas amplificadas, consolas, amplificadores de audio profesional, poderes, monitores, mezcladoras, amplificadores digitales, sistema de audio ambientales o para salones. Con la información que hemos recopilado a lo largo del vídeo intentaré darle una explicación lógica a la relación de las marcas involucradas en este vídeo. Sé que antes dije que una es submarca de la otra, pero entre ellas mismas parece haber muchas inconsistencias, como es el caso de la falta de una página web en el caso de la marca FAME. Con lo que he podido recopilar creo que puedo darle un sentido lógico a la relación entre estas empresas así que intentaré ordenarla. En primera tenemos que la marca LA BOGA es la marca principal, originaria de Polonia se trataría de una marca producida localmente para el mercado polaco y quizá para algunos países vecinos. De esta marca se deriva la marca Gerasov, la cual se distribuye especialmente en Rusia. Luego tenemos a FAME, la cual se produce bajo pedido de una tienda de instrumentos, en este caso Music Store, lo que le permitió entrar al mercado europeo. Y aquí viene lo interesante, los amplificadores FAME seguramente son fabricados en China muy posiblemente por Esmarvo, permitiéndoles ofrecerlos a bajo precio, quienes como hemos visto, parte de su producción son cajas para gabinetes y amplificadores así como parlantes de diferentes tipos, lo que le habría facilitado sacar su propia línea de amplificadores usando los modelos de FAME como base y sus propias cajas y parlantes, ofreciéndolos al mercado asiático y americano donde FAME no tiene presencia. Debido al cambio de nombre, es posible que a Max, antes Esmarvo, esté reintroduciéndose en el mercado aunque de momento no ha llegado al continente americano, lo cual explicaría por qué la información sobre la marca es casi inexistente. Con respecto a la reputación de esta. Al menos en el caso de FAME y Esmarvo, ambos tenían opiniones divididas entre los usuarios, aunque algunos argumentaban que no eran muy confiables y la calidad no era la mejor, otros usuarios indicaban que el sonido que producían llegaba a ser bastante decente, volviéndose opciones económicas a considerar. Pese a todo ello, la marca Esmarvo de alguna manera logró calar fuerte en el mercado latinoamericano y anglosajón, siendo bastante común y frecuente encontrar amplificadores de esta marca en páginas de compra y venta, y a pesar de que existen muchas reviews de sus productos por alguna razón, nadie se dignó a indagar sobre la marca. Sin duda la historia de Esmarvo es caótica cuando menos, dejando muchas preguntas sobre todo sobre las razones que la llevaron a cambiar su nombre. Mostrando que muchas veces, aunque una marca sea muy común, no significa que sea muy conocida. Bueno, es todo por mi parte. Díganme, ¿han tenido o tuvieron algún amplificador de marca Esmarvo? ¿Qué tan buenos son? Déjenme saberlo en la caja de comentarios, así como sus dudas o sugerencias, muchas gracias por haber visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Hasta luego.